recordemos por favor que el cuidado paliativo no es exclusivo del final de la vida como se pensó por mucho tiempo y eso tenemos que sacarlo de la cabeza porque al final de la vida aunque hay muchas cosas y muchos síntomas para manejar pues realmente nuestra intervención no es tan fructífera como si lo hacemos en etapas tempranas de la enfermedad o de una condición amenazante para la vida la muerte pues de un neonato de un recién nacido siempre será muy difícil desde donde se vea para la parte médica para la familia para todo el mundo y continúa siendo antinatural no en vano la muerte de un niño pues no tiene nombre verdad la muerte si yo pierdo mis papás pues soy huérfana si yo pierdo mi esposo tiene un nombre entonces soy viuda pero si yo pierdo un hijo ni siquiera se le puede poner un nombre a esto y esto siempre será algo muy difícil para todos y muchas veces inaceptable para esa familia que esperaba con tanto anhelo un bebé que va a tener una vida muy corta así que es muy importante que comprendamos que así estas vidas sean muy cortas pues debemos respetarlas y aceptarlas con dignidad desde el principio y hasta el final recordamos recordemos que quiere decir paliativo por favor la palabra paliativo cada vez a mí me llama la atención que los centros de paliativo y sobre todo donde hay cuidado paliativo pediátrico cada vez le cambia más el nombre ahora se llama casi que osito cariñosito y no le encuentro ningún sentido a esto refieren pues que el paliativo es una palabra muy fuerte para la familia y si no la palabra paliativo viene viene del latín palium que quiere decir manto o prenda y hace alusión a ese manejo de síntomas que ayuda a disminuir el sufrimiento de nuestros niños cuando los papás les decimos que somos del grupo de paliativos pues claro que se asustan un poco pero cuando entienden de qué se trata el cuidado paliativo nunca nos olvidan y ya dicen que llamen por favor a los de paliativos así que además estoy en una campaña por dignificar este nombre del cuidado paliativo sobre todo el cuidado paliativo pediátrico la definición del cuidado paliativo ha cambiado ustedes van a encontrar muchas definiciones esta es la definición quizá más reciente de la asociación internacional de auspicios y cuidado paliativo pediátrico y es esa asistencia y esa atención integral activa holística de la persona sin importar la edad que tenga y por qué pues porque tiene un sufrimiento relacionado con una enfermedad grave una enfermedad que puede ser amenazante para la vida que puede ser limitante para la vida que puede convertirse en una condición crónica compleja o por supuesto que puede llevar a estos pacientes al final de la vida que es lo que sucede con muchos de nuestros neonatos y ya lo vamos a ver más adelante cuál es el objetivo del cuidado paliativo pues mejorar la atención integral hacer que la atención sea integral para poder mejorar la calidad de vida de los pacientes y de su familia esta definición cambió un poco con la de la OMS que prevaleció por mucho tiempo ¿por qué? pues porque el cuidado paliativo no solamente ve a los pacientes con unas enfermedades avanzadas o con enfermedades incurables o solamente enfermedades que amenazan la vida como vamos a ver ahorita y un poquito más adelante el cuidado paliativo puede ir desde el diagnóstico de una enfermedad que puede obtener curación no necesariamente vemos los pacientes incurables los pacientes en etapas terminales y por eso cambió tanto la definición y ya no se usa la definición de la OMS sino de la Asociación Internacional de Hospicios y Cuidado Paliativo y hablando un poco del cuidado paliativo perinatal pues el cuidado paliativo perinatal es ese mismo cuidado activo que empieza desde el embarazo quisiéramos que está fuera la vida real pues sí, quisiéramos que está fuera la vida real usualmente no es así y ojalá podamos llegar a estas consultas de pacientes de alto riesgo que vienen con enfermedades que van a hacer que sus vidas sean muy cortas me gusta un poco más ese término de vidas cortas enfermedades incompatibles con la vida porque los pacientes pueden vivir horas, días, semanas pero viven y esas vidas cortas merecen nuestro respeto nuestra compasión y nuestro cuidado independiente de las horas, segundos, minutos o meses que vivan estos pacientes entonces ojalá pudiéramos empezar un cuidado paliativo pues desde el embarazo y orientar hacia dónde va esa familia hacia dónde va este paciente orientar el camino del cuidado en un paciente que seguramente va a presentar una vida corta o va a presentar una enfermedad que puede amenazar su vida ¿comienza desde cuándo? pues desde que se diagnostica esa enfermedad usualmente no sucede así en la vida real los paliativistas solemos ver a estos niños o a estos neonatos un poco más avanzado cuando las cosas empiezan a complicarse cuando el cuidado intensivo pues y empezamos a encontrar cosas en el camino que seguramente van a hacer que estos pacientes tengan vidas muy cortas o que tengan condiciones crónicas complejas y no desde etapas muy tempranas del embarazo ¿y qué hace ese cuidado paliativo? ¿qué debería hacer en el camino desde que se diagnostica esa enfermedad amenazante o limitante para la vida? pues ayudar a aliviar el sufrimiento que producen ese tipo de enfermedades no solamente físico, psicológico, espiritual ayudar a todo un equipo médico a caminar con una familia que va a necesitar tanta atención y tanto cuidado el cuidado paliativo viene desde hace muchos años con Cicely Sanders la habrán escuchado pionera del cuidado paliativo en el mundo pero quizás estas fechas hacen que la evolución en ese concepto de cuidado paliativo haya cambiado y haya progresado a lo largo de estos años en 1990 la OMS definía que los pacientes deberían requerir o entrar a una atención por cuidado paliativo cuando ya no había opción curativa en el 93 el Children's Hospice dice no, eso no es así el cuidado paliativo se puede administrar simultáneamente con el cuidado curativo y hace que haya un poco más de control de la enfermedad en el 98 se reafirma esto y se define que la meta y el objetivo principal del cuidado paliativo pues es mejorar la calidad de vida de los pacientes y de su familia y en el 2000 la Academia Americana de Pediatría pues propone que es lo que actualmente sigue funcionando tal cual que el cuidado paliativo debe ofrecerse desde el diagnóstico de estas enfermedades graves enfermedades amenazantes limitantes para la vida que puede llevar a condiciones crónicas complejas y pueden ir a lo largo de la enfermedad independiente del desenlace e independiente de que este paciente reciba cuidados con fines curativos durante toda la fase de su enfermedad entonces miren esta diapositiva esta es así se veía el cuidado paliativo al principio había un tratamiento activo que cuando ya no funcionaba pues entrábamos a un tratamiento paliativo después esto evolucionó y empieza un tratamiento activo y poquito, poquito el tratamiento paliativo y actualmente sigue funcionando esto el tratamiento activo y el tratamiento de soporte de paliación van paralelos y este tratamiento y este soporte paliativo puede ir de forma transversal a lo largo de toda la enfermedad y los dos pueden ir simultáneamente sí pueden ir de forma paralela claro que sí por supuesto seguramente en un comienzo y cuando pues en el caso de los neonatos el bebé nace todavía hay incertidumbres el paciente va a ir a la UCI no sabemos si realmente la cardiopatía pues es solo una CIB o tiene una transposición de grandes vasos y seguramente el tratamiento activo el tratamiento intensivo pues va a ser mucho va a predominar respecto al soporte y a la paliación pero pueden ir de la mano porque es probable que este tratamiento pues falle o que la condición del paciente vaya cambiando a lo largo de la enfermedad hay algunas características que diferencian a los niños y sobre todo a nuestros neonatos de los adultos el grupo y la población de cuidado paliativo pediátrico y pues neonatal por supuesto es mucho más pequeña en comparación con los adultos pero ese grupo más pequeño es mucho más complejo ¿por qué? por ejemplo en nuestro hospital el cuidado paliativo casi que está enfocado a los pacientes oncológicos nosotros pues vemos una gama de enfermedades de un grupo heterogéneo gigante complejísimo enfermedades amenazantes enfermedades limitantes para la vida enfermedades con condiciones crónicas complejas que tienen trayectorias inciertas algunos pacientes van a tener vidas cortas como muchos de los neonatos y que vamos a ver esto un poquito más adelante pero otros van a tener condiciones crónicas complejas que puedan vivir por muchos años y van a tener intercurrencias y necesidades que tenemos que ir adaptando a lo largo de la enfermedad y saber hasta dónde llegamos y hasta dónde no llegamos los niños desde que nacen y pues van creciendo su desarrollo físico cognitivo emocional pues por supuesto va cambiando y esto hace que su capacidad de comprender su enfermedad y tomar y participar en la toma de esas decisiones pues vaya cambiando a lo largo de su evolución y a lo largo de la trayectoria de la enfermedad misma y por supuesto hay un riesgo altísimo de que el duelo por la pérdida de un hijo sea mucho más complicada no solamente para los padres que es lo que siempre tenemos como muy presente los padres el papá la mamá el duelo complicado sino para los hermanos recordemos que los hermanos que tienen o que están dentro de esta familia que tienen niños con estas enfermedades pues suelen quedar un poco de forma involuntaria relegados ¿por qué? pues porque ese chiquito requiere mucha más atención hay estudios que muestran que los hermanos presentan más alteraciones del comportamiento les va mal académicamente tienen más riesgo de abuso de sustancias psicoactivas sufren muchísimo y eso a veces no lo tenemos en cuenta y hay que reflexionarlo también en esta charla entonces hay muchas características que diferencian a los niños de los adultos y por eso los niños los neonatos los adolescentes no pueden ser vistos por los adultos porque no son adultos pequeños ¿cuál es el objetivo principal del cuidado paliativo? pues este lo dicen todas las definiciones del cuidado paliativo mejorar o mantener la calidad de vida a través de una tensión integral una tensión activa de todas estas enfermedades que hemos hablado pero ¿qué pasa con los neonatos y esa calidad de vida? resulta que la calidad de vida para los neonatos pues es muy controvertida y muchos estudios dicen que no es suficientemente evaluable y que no deberíamos hacer una evaluación de la calidad de vida ¿qué es la calidad de vida? la calidad de vida es un juicio de valor es decir solamente cada quien sabe cómo está y cómo se siente y por eso es tan difícil evaluarlo desde afuera yo puedo decirles cómo estoy y cómo me siento pero hacer un análisis de cómo está la otra persona y más un neonato pues es casi que imposible y por eso deberíamos evaluar toda la toma de decisiones en el cuidado neonatal no con la calidad de vida como lo hacemos con los niños más grandes o con los adultos sino teniendo en cuenta el mejor interés o el interés superior del niño el interés superior del niño es una cosa bastante compleja también ¿no? y se presta para muchas interpretaciones pero lo que les puedo decir del interés superior del niño y para siempre tenerlo en cuenta en la toma de nuestras decisiones en una unidad de recién nacidos son cinco criterios súper importantes cada vez que pensemos en tomar una decisión ¿para dónde vamos con este paciente? ¿será que está crítico? ¿realmente estamos entrando en un proceso fútil en un proceso de obstinación terapéutica? preguntémonos ¿ese manejo o ese tratamiento que le estamos dando a nuestro neonato ¿qué nivel de sufrimiento de dolor o de angustia puede producir en nuestro paciente? ¿cuál es el objetivo de dar ese tratamiento? ¿el paciente va a poder vivir sin soporte? ¿el paciente va a poder relacionarse con los demás? ¿el objetivo además va a permitir que el paciente tenga una vida efectiva más allá de una vida solamente biológica o solamente estamos prolongando o retrasando el proceso de morir que tanto esa familia puede estar al cuidado de un paciente con una condición tan difícil una enfermedad tan grave una condición crónica compleja y por supuesto que pensemos en los sentimientos y en lo que piensan sus tutores legales y sus padres que son las personas pues que más los quieren y que en general velan por ese mayor interés aunque no siempre se cumpla todo esto digamos que con los neonatos sobre todo parte a parte desde la desde las directrices Baby Do no sé si muchos de ustedes han escuchado el caso Baby Do es un caso famosísimo que sucedió en 1982 realmente y estas directrices se crean en 1983 pero se genera una enmienda que es como quedan finalmente en el 85 el bebé Baby Do el bebé anónimo nace en Indiana en Estados Unidos donde pues cuando nace es un bebé con síndrome de Down ni una atresia esofágica y los papás deciden que este paciente no va a tener una buena calidad de vida por su condición y que debería pues fallecer y que es lo mejor que le puede pasar a su hijo los médicos están de acuerdo este paciente va a un cuarto y a la semana pues por supuesto fallece esto crea todo un revuelo en Estados Unidos todos los pro vida van sobre el presidente Reagan y le dicen oye ¿qué es esto? por favor y entonces a partir de ahí en el 83 dicen no entonces todos los bebés desde que se gestan hasta hasta de ahí en adelante deben recibir todos los cuidados para salvar la vida por supuesto esto genera muchas controversias también éticas y legales y en el 85 se crea la enmienda que les digo donde dicen bueno se va a intentar que todos excepto con ciertas excepto pacientes con ciertas condiciones como pacientes que ya lo vamos a ver comatosos irreversibles pacientes donde el tratamiento solamente se afúte estos pacientes pues se va a evaluar de forma dinámica para ver si las decisiones son adecuadas o no el resto de pacientes pues deben recibir el manejo adecuado para su condición entonces y a partir de esas directrices se crea el desuso digamos del término calidad de vida para evaluar y para la toma de decisiones en neonatos si se prefiere hablar del interés superior del niño en estos pacientes veamos cifras que a mí me parecen súper importantes y que a veces dejamos un poquito a un lado España un país con recursos tiene 2.1 muertes por mil nacidos vivos en los primeros 27 días de vida recordemos que los primeros 7 días habla de una mortalidad temprana y neonatal temprana y de los 7 a los 27 tardías en Colombia tenemos 15.1 por mil nacidos vivos y la mayoría de muertes en pediatría son en menores de un año y de esa población la mayoría de muertes es en el primer mes de vida este es el boletín del instituto nacional en la semana epidemiológica 9 hay 1426 casos de muerte perinatal y neonatal tardía muchas tempranas muchas tardías mucha perinatal anteparto así que estamos ante cifras nada despreciables de pacientes que quizá requieran un acompañamiento multidisciplinario y sobre todo por un cuidado paliativo desde etapas muy tempranas no solo por el paciente sino por esa familia que va a acercarse probablemente o a una condición muy compleja o a una pérdida de una vida que fue muy anhelada quizás un poco más de números que me parece muy importante en esto del cuidado paliativo sobre todo neonatal en el Reino Unido en promedio hay 2000 muertes cada año de bebés que quizá requerían una información un acompañamiento por un grupo de cuidado paliativo y la mayoría de muertes neonatales son en el hospital y después de qué después de haber reorientado y quitar todo ese manejo intensivo la mayoría de familias deciden morir en el hospital y más allá de que decidan los pacientes tienen enfermedades tan complejas o condiciones tan graves que imposibilita que vayan a su casa y además a estas familias les da mucha angustia llevar a estos pacientes y a estos chiquitos a su casa por las condiciones tan complejas de su manejo y esto es una de las cosas más importantes dentro del cuidado intensivo neonatal y por supuesto pediátrico también pero una cosa muy importante y muy desafiante para todos va a ser esa reorientación de la atención desde un cuidado intensivo hacia una paliación exclusiva y siempre va a ser muy difícil para todos pero cada vez lo hacemos más y cada vez logramos reflexionar desde etapas muy tempranas de estos niños con enfermedades tan complejas hacia dónde vamos y realmente cuáles son los objetivos de ese manejo ojalá y lo que les decía al principio lográramos que este cuidado paliativo iniciara desde el embarazo con pacientes con estas que presumimos vienen con estas enfermedades graves o estas enfermedades amenazantes para la vida y lo continuáramos independiente del desenlace independiente de si vamos a iniciar un cuidado intensivo o no pero es una opción que ayuda mucho a alivianar las cargas de esas familias y de esas enfermedades con las que tiene que lidiar una familia que anhelaba tanto su hijito así que muchas enfermedades como les digo van a sobrevivir un tiempo probablemente estas vidas de estos neonatos con estas condiciones sean muy cortas y muchos pacientes pues van a fallecer sin duda alguna en la unidad de recién nacidos y pues ojalá lográramos hacer esto en algún momento en nuestra unidad y con nuestros pacientes y lográramos generar esas memorias que son tan importantes para el proceso de duelo de estas familias con una pérdida tan grande como es como es su hijo cada vez nos acercamos a más cosas cada vez nuestra humanización hace parte del cuidado de nuestros pacientes así que seguramente llegaremos pronto a hacer muchas de estas cosas que hacen en muchos países ya desde hace un tiempo entonces ¿quiénes deberían? ¿cuáles neonatos deberían recibir atención por cuidado paliativo? porque entonces uno dice bueno si enfermedades graves pero bueno una cosa es un paciente crítico y otra cosa es un paciente que realmente desde ya le pido cuidado paliativo o no entonces la ACT que es la asociación de niños con condiciones limitantes de la vida y sus familias crea estas categorías que nos permiten ubicarnos un poco mejor de quiénes deberían recibir o qué neonatos serían candidatos a recibir atención por cuidado paliativo entonces la categoría uno son pacientes que pueden tener un tratamiento curativo pero que se puede fallar en el caso de los neonatos las condiciones que pueden tener este contexto pues suelen ser las cardiopatías congénitas complejas pacientes por ejemplo un paciente con tetralogía de falot por supuesto que puede ser operable y le puede ir muy bien y todos felices pero puede ser que este paciente que venía con un diagnóstico prenatal de falot pues ya no sea un falot y entonces o si sea un falot pero la cirugía pues no salió como queríamos y este tratamiento ya pasa de ser curativo a ser probablemente paliativo los prematuros extremos los prematuros extremos pueden tener una evolución pues aceptable y favorable y continuar pues pues todo su crecimiento desarrollo con altas con bajas con más o menos secuelas pero puede que la prematuridad extrema pues haga que estos niños también tengan vidas muy cortas y que haya que hablar con los papás caminar es muy importante caminar con estas familias desde el comienzo es muy importante que conozcan que estamos haciendo es importante el apoyo psicológico si lo desean el apoyo espiritual un acompañamiento multidisciplinario es muy difícil al final de la vida como nos ha pasado algunas veces el paciente falleciendo llamen a paliativos pues nuestra intervención hay decirle a una familia que además está en plena pérdida de su hijo decirle mucho gusto pues yo soy la paliativista y vengo a hablar con usted un rato pues esto es casi que imposible y no tendría razón de ser la categoría 2 son condiciones en que la muerte prematura es inevitable eso no quiere decir que sea inminente es decir estos pacientes suelen tener vidas cortas pero pueden vivir semanas meses y pueden requerir periodos prolongados de tratamiento anomalías cromosómicas agencia renal inmunodeficiencias los pacientes en categoría 3 son los que tienen condiciones progresivas que tienen casi que son paliativos desde el comienzo pero suelen ir progresando a diferencia de la categoría 4 que suelen ser condiciones que no son progresivas o lentamente son progresivas estas condiciones progresivas por ejemplo las enfermedades neuromusculares los trastornos mitocondriales que además los pacientes pueden hacer perfectamente y con el tiempo empezamos a darnos cuenta y empezamos a hacer un diagnóstico pues suelen progresar en el tiempo y son condiciones pues sin posibilidad hasta el momento de curación y la categoría 4 pues suelen ser pacientes enfermedades como les decía que ya no van a ser progresivas y el clásico ejemplo de esto son los pacientes con asfixia perinatal que pueden tener más o menos secuelas dependiendo de muchas cosas incluyendo la rehabilitación el tipo de asfixia el manejo bueno muchas cosas y todas las secuelas neurológicas graves las malformaciones suelen ser pacientes con discapacidad severa con trastornos neurológicos severos pero que requieren un seguimiento estricto que suelen tener intercurrencias y que requieren un manejo a lo largo de su vida este cuadrito me gusta mucho y siempre se los presento y es como nuestras las fases son nuestro ciclo vital un poco nuestros neonatos muchos nacen con salud y la mayoría bueno digo yo perfecto pero algunos a pesar de nacer evidentemente o aparentemente mejor con salud pues en el camino encontramos un soplo en el camino encontramos algo y de repente hacemos un diagnóstico por ejemplo un falot entonces este paciente que previamente al parecer estaba sano encontramos un soplo encontramos los pulsos disminuidos y hacemos un diagnóstico de un falot y bueno este paciente se opera y le va muy bien y entonces recupera su salud se va a su casa perfecto pero resulta que este paciente pues no le fue bien y pues la cirugía salió mal todo al revés o todo progresó no como hubiéramos querido y este paciente pues ya no tiene opciones de recuperar la salud y por el contrario pues entra una enfermedad incurable inicial que poco a poco puede ir avanzando hasta llegar a una fase terminal y el paciente pues entrar en agonía y fallecer esto no es un continuo no todos los pacientes tienen una enfermedad luego entran hay pacientes pues que entran a una enfermedad incurable desde el diagnóstico entonces un paciente que se asfixió pues va a tener más o menos secuelas pero esa enfermedad es incurable y pues va a tener este probablemente este camino hacia una enfermedad incurable avanzada y ya pues posteriormente o hay pacientes pues que tienen enfermedades tan complejas que van a tener vidas muy cortas trisomía 13 trisomía 18 que probablemente desde que nacen entran en una enfermedad incurable avanzada ingresan fácilmente a una a una etapa terminal y por qué esto es tan importante porque además los pacientes a pesar de estar en una enfermedad por ejemplo incurable inicial muchos pacientes con asfixia lo que quiero decirles acá es que eso no es sinónimo de abandono que estos pacientes pueden tener una aceptable calidad de vida que van a requerir mucho cuidado por mucho tiempo pero son pacientes que pueden estar mucho tiempo en su casa con sus familias requiriendo cuidados específicos cuidados adaptados a sus necesidades y a su condición y que digamos que esto que vaya progresando en el tiempo también nos va a permitir aclarar un poco el panorama de hacia dónde vamos y realmente qué vamos a hacer con este paciente un paciente que está en fase terminal pues vamos a ir a la U sin tubarlo y pues seguramente no pero un paciente que está apenas con una enfermedad recién diagnosticada que tiene posibilidades reales de curación pues vamos a hacer todo para que si no es posible curar por lo menos su salud se pueda recuperar o por lo menos se disminuye el sufrimiento entonces miren desde dónde va el inicio del cubo paliativo desde un diagnóstico y desde una condición que puede amenazar o limitar la vida esto de sube y baja pues se refiere a que los pacientes en etapas iniciales pues van a tener más altas que bajas y a medida que la enfermedad avanza pues van a tener más bajas y eso quiere decir que van a tener más síntomas difíciles complejos y van a requerir un seguimiento mucho más estricto por un equipo de cuidado paliativo pues esta imagen habla sola nuestros niños independientemente y les insisto mucho en eso de horas minutos meses semanas días es importante que los tratemos con toda la dignidad y con todo el respeto que ellos merecen el hecho de vivir unas pocas horas porque es un paciente que nació de 24 semanas pues no quiere decir que no merezca todo nuestro respeto toda nuestra consideración y esa familia por supuesto que no merezca ser acompañada señora pues además nos cuesta un poquito todavía hablar señora su hijo pues se va a morir entonces pues se lo pasamos o qué quiere es importante que seamos compasivos que seamos benevolentes con esta familia que está sufriendo tanto hay familias pues que el diagnóstico además es sorpresa nos traen un diagnóstico prenatal y de repente les decimos que su hijo tiene un síndrome una trisomía 13 una trisomía 18 que tiene una cardiopatía que tiene muchas cosas que previamente le habían dicho en muchas psicografías pues que todo estaba normal por favor necesitamos una medicina mucho más compasiva no solamente somos técnicos científicos necesitamos recuperar nuestra parte humana y nuestra parte compasiva para acercarnos a estas familias por supuesto que las familias son cada vez más difíciles claro pero siempre he pensado que no hay nada más difícil que devolverle un hijo al cielo así que comprendamos esa rabia ese duelo esa negativa de esa familia que está sufriendo por una situación muy compleja de quizá la persona más querida y más esperada de su hogar escuchemos a esas familias y recordemos que aunque a nosotros nos enseñaron y nuestra máxima médica en medicina ha sido casi que curar pues esa no puede ser la única máxima médica porque no siempre podremos curar perdón pero siempre podremos cuidar siempre podremos acompañar a estas familias y los pacientes en unas etapas avanzadas o terminales no pueden tener menos importancia que los pacientes que tienen posibilidad de curación importantísimo esto y esto hace parte del acompañamiento y del cuidado paliativo es la información y la comunicación y el acompañamiento a las familias y a los tratantes por supuesto intentamos acercarnos mucho a esa familia nuestra comunicación es muy importante para una familia que está empezando que está pasando por esta condición tan compleja no solamente verbal nosotros hablamos con los ojos nosotros hablamos con las manos y a veces ni nos damos cuenta y las familias que están tan vulnerables y tan sensibles se sienten un poco atacadas ofendidas entonces tenemos que tener cuidado con todo lo que con todo lo que decimos tenemos que dedicarle tiempo a las familias que necesitan este acompañamiento que necesitan elaborar un poco más toda esa información lenguaje sencillo compativo honesto recuerden que la honestidad no significa mentir y la honestidad no significa ser agresivo y ser un poco indolente con nuestras palabras bueno tenemos que medir cada cosa que hacemos cada cosa que decimos a estas familias que están pasando seguramente por el peor momento de su vida como hemos hablado a lo largo de la charla pues muchos niños van a presentar después de este momento crítico y momento agudo pues pueden pasar una condición crónica compleja como son los pacientes por ejemplo con asfixia perinatal pero muchos otros van a entrar rápidamente a un cuidado al fin de vida y lo van a hacer en la unidad de recién nacidos donde muchos de los pacientes pues fallecen porque por su condición o por diferentes circunstancias pues al final no pueden ir a su casa entonces esto es por favor no lo olvidemos minutos horas segundos lo que sea intentemos acompañar y aliviar el sufrimiento de nuestros niños el hecho que nuestros niños pues no puedan manifestar que tienen dolor no quiere decir que no lo sientan no quiere decir que si hicimos una actuación paliativa pues no tengamos que manejar esa disnea y hacer una sedación paliativa así que hay que usar todo lo que tengamos a nuestro alcance para aliviar todos esos síntomas difíciles y refractarios en nuestros niños en nuestros neonatos independiente de lo corta o de lo prolongada que sea su vida favorezcamos esa relación con los padres y que los papás se involucren con el recién nacido todavía no puede pasar que los pacientes solo pudieron o sus padres solo pudieron cargar a su bebé y tocarlo pues cuando falleció ojalá pudiéramos hacerlo en etapas pues más tempranas obviamente las circunstancias de los niños a veces es muy compleja y no nos parecen prudentes algunas cosas pero intentemos todo el tiempo involucrar a los padres en este cuidado intentemos involucrarlos y acompañarlos y que se sientan importantes y que sientan lo importante que es su hijito independientemente del desenlace y lo importante que es su familia para nosotros como médicos tratantes interconsultantes o como médicos que estamos allá al cuidado de su bebé siempre manteniendo los cuidados básicos del recién nacido y evitando cosas molestas si al final pues son fútiles y no van a traer ninguna ningún beneficio este cuadrito me gusta y no me gusta tengo mis conflictos con él recuerden que la toma de decisiones en la unidad de recién nacidos es una de las cosas y de las grandes cosas en las que participa cuidado paliativo esta adecuación de los objetivos terapéuticos hace pues parte del gran capítulo que se llama toma de decisiones en pediatría y bueno esto va a requerir todo un lujograma y acá le puse una X porque solo quiero recordarles que esta toma de decisiones no se debe encargar a los padres todavía escucho señor pero entonces su hijo está muy mal yo quiero saber si usted quiere que yo lo reanime o no lo reanime estas cargas no se dejan a los padres estas son decisiones médicas que tenemos que tomar nosotros por supuesto consensuar caminar hablar todo el tiempo con los padres cuando hemos logrado caminar con esa familia comprenden hacia dónde va su hijo que estas decisiones no son porque nosotros queramos y porque es capricho nuestro sino porque su hijo nos ha mostrado su evolución y que es justo o no es justo hacer X o Y cosa entonces esto no puede seguir pasando y las cargas no pueden quedar sobre los padres en decisiones netamente médicas pero si debe haber todo un consenso un diálogo con esos padres y por supuesto todo un seguimiento multidisciplinario para la toma de decisiones muchos de estos niños fallecerán y requieren todo un cuidado de fin de vida que ya hicimos todo un protocolo de cuidado de fin de vida y muchos otros requerirán un seguimiento ambulatorio de rehabilitación multidisciplinario para lograr aminorar al máximo esas secuelas entonces en esa toma de decisiones en pediatría y en neonatos The Royal College of Pediatrics refiere cinco condiciones en las que debería readecuarse esos objetivos terapéuticos y tomar las mejores decisiones y son la muerte cerebral el estado vegetativo situaciones de no oportunidad es decir en que el tratamiento realmente solo prolonga la muerte retrasa la muerte o prolonga ese proceso de llegar a la muerte pacientes conectados al ventilador soportados pero sabemos que apenas le bajemos un punto a la FIOD pues van a fallecer situaciones sin propósito es decir el paciente puede sobrevivir por ejemplo un paciente con asfixia severa hidrocefalia mucho daño puede sobrevivir pero el daño es demasiado excesivo con un compromiso que puede ser también físico y mental por otras condiciones que tenga y situaciones inaguantables o indeseables donde el paciente o la familia en el contexto de una enfermedad irreversible pues no soporta más esta situación o esta condición y desea no continuar con ella pero ¿qué pasa con los neonatos? entonces desde estas decisiones y desde estas políticas baby do vienen muchas cosas que hablan de no consideremos la calidad de vida per se en los neonatos para la toma de decisiones pero pensemos cuáles son esas cosas que deberían hacernos reflexionar acerca de ese mayor interés o ese interés superior de nuestros niños y se resumen básicamente en estas cuatro entonces en un neonato que es comatoso de forma irreversible y crónica pues preguntémonos realmente ¿cuáles son los objetivos de continuar un manejo con ese paciente? o si lo que estamos haciendo es útil o no ¿útil o sinónimo o inútil? sí no tiene el mismo significado pero casi que podría considerarse sinónimo y ¿qué tendría que preguntarme yo para saber que algo es útil o no? primero el paciente puede curarse con esa medida ese tratamiento que yo estoy haciendo esa terapéutica o el paciente puede recuperar su salud o puede cambiar su situación de salud actual y mejorarla o el paciente puede disminuir el sufrimiento si nada de eso tiene una respuesta positiva pues estamos ante una situación fútil que solamente está haciendo que haya una supervivencia de una vida biológica pero no una vida efectiva y la carga terminó siendo mayor que el beneficio en nuestros neonatos y en una familia con muchas expectativas así que cuando todo esto se prolonga el sufrimiento se prolonga la agonía los manejos son fútiles el paciente realmente está en una situación irreversible crónica que genera mucho más carga de enfermedad que beneficio pues planteémonos hacia dónde vamos con ese paciente por lo menos reflexionémoslo y hagamos juntas todo el tiempo nos sentamos a hablar de nuestros niños reflexionémonos será que vamos por un buen camino y realmente las expectativas que tenemos con ese paciente y con esa familia son reales o realmente estamos entrando en un camino de obstinación terapéutica o de futilidad creo que esto es una de las cosas más importantes en la medicina en general y en nuestros neonatos como les digo es una condición absolutamente desafiante pasar de un cuidado intensivo activo a la paliación y al soporte siempre será desafiante para todos no solo para los paliativistas para todos en la unidad de recién nacidos en general y como dice Mafaldo uno de los problemas ortográficos de la vida es no saber dónde poner el punto final porque hacer de más muchos seguimos convencidos de que hace parte de una buena práctica médica y quiero decirles que hacer de más quizás es lo más fácil y saber dónde poner ese punto final quizás es una de las cosas más difíciles dentro de nuestra práctica médica y quiero leerles para finalizar esta frase que me encanta y es los cuidados paliativos son una forma de hacer medicina en su máxima expresión son la ayuda solidaria y compasiva para los que están muy enfermos son la mano extendida para ayudar a los que sufren y muchos de ellos recuperarán la salud otros no lo lograrán pero tendrán dignidad hasta el último instante y es necesario su impulso en todo el mundo por supuesto y desde el embarazo hasta bueno adolescentes 18 años que vemos nosotros en pediatría será importante el cuidado paliativo para dignificar la vida de nuestros niños sin importar cuánto dure y para ayudar a mejorar o mantener la calidad de vida en la medida de lo posible cuando logran superar estos eventos agudos y continuar con enfermedades crónicas complejas amenazantes para la vida así que bueno esto es una invitación acercarse al cuidado paliativo ya que desde nuestros neonatos caminemos con el cuidado paliativo que no es sinónimo por favor de final de la vida y no cargamos la guadaña como nos ven algunos todavía así que seguramente trabajando en equipo vamos a lograr que el sufrimiento y la carga de la enfermedad sea menor para este paciente y para su familia muchas gracias